¡Ey, familia! Guacarrón dedicado a los cachunes y raza que nos acompaña. Te voy a aconsejar si es que te vas a rolar Te voy a alivianar si es que tú quieres rolar Esta es la solución para andar de revento La ropa ya a trocar para que puedas sudar, girar, raspar, morder, el cuerpo lubricar Hasta poder resbalar Esta es la solución, baila con este danzo ¡Danza! ¡Viva! Guaca, guacarrón, guacarón Guacarrón, guaca, guacarrón Guacarrón, guacarrón Guacarrón ¡Gracias! ¡Guaca! ¡Guacalope! 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 ¡Eh! Sé que te vas a rolar Te voy a aliviar Sé que tú quieres tronar Esta es la solución Baila con este danjo ¡Danzo! Guacalope! 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 Gracias, gracias, solo quisiera pedir un aplauso Para la banda que nos consiguió este hoyo funky para tocar Los Cachunes Calma, calma Y ahora para todos los charrocañoleros de corazón Una guacarola tomada del libro de los muertos Esta rola habla del momento final El que nos llega a todos se llama El final A la one, a la two A la one, two, tres A la una, a la una, a la una